Continúan desarrollándose con éxito los talleres de verano que un año más organizan desde el Ayuntamiento de Tarazona. Cientos de niños se reparten entre la Ludoteca Municipal y el Colegio Joaquín Costa, aunque esta vez se han trasladado hasta el patio del Colegio Comarcal Moncayo, donde los bomberos han vuelto a colaborar haciendo una exhibición de sus vehículos, herramientas o vestuario. Empece así, empece así, y esto, y así, y ahí llevas el pantalón puesto, las botas. ¡Hala, tiene dos! El casco, este casco es para los incendios forestales, forestales es incendio de pinos, de plantas, cosas que están en el exterior. Y esto es incendio para incendios interiores. ¿Por qué no es el humo? ¡Para bucear! ¡Para bucear! ¡Para el humo! ¡Para el humo! Esto es una máscara y se pone en la cara. ¡Para el humo! ¡Para el humo! ¡Es humo! ¡Hala! Y es que el año pasado esta actividad tuvo una gran aceptación, no solo en los niños, sino también entre todos los padres. Sí, otro año más, porque el año pasado fue de los talleres más valorados, les gustó mucho tanto a los niños como luego cuando se lo comentaron a los padres, y la verdad es que hemos decidido volver a hacerlo por eso, fue uno de los más valorados y de los que más gustó. Sí, también que sepan todo lo que intentamos desde el primer momento en la ludoteca, es que sepan con lo que pueden contar en Tarazona. Policía, bomberos, guardia civil, que sepan todo con lo que se puede contar y todo lo que tiene Tarazona. Y esta es una parte, y también que sepan o que entiendan lo que puede pasar con el fuego, lo que pueden provocar, cómo extinguirlo, y que conozcan un poco todo el equipamiento que tienen. Sí, también que sepan o que sepan que los niños, Hasta el viernes 31 de julio se desarrolla este primer turno de los talleres con cientos de niños que todavía tienen pendientes muchas actividades, incluida una fiesta de despedida. Pues muy bien, hay muchos niños pequeños, es muy cansado para las monitoras, pero muy bien. La verdad es que está yendo muy bien, estamos muy contentas, los niños yo creo que también, que están disfrutando, están viniendo muchos y la verdad que muy bien. Pues los campeonatos deportivos, unas gincanas para los pequeños y la fiesta, la fiesta final de curso. La fiesta en principio son hinchables que vienen a la ludoteca y después los niños tienen una merendola tremenda y es pasar la mañana todos juntos para despedirnos de los que se van en julio. Después las monitoras recibirán a los pequeños del segundo turno que se realizará durante el mes de agosto y hasta justo antes de las fiestas patronales. En ese turno habrá menos niños ya que se trata de un periodo donde muchas familias se marchan de vacaciones fuera de Tarazona. En julio estamos unos 308 o 310 niños y en agosto se están cogiendo niños desde el ayuntamiento y estaremos unos 150, 160, 200 más o menos por ahí, 150, 160, hasta 200. Sin duda una manera de disfrutar del verano haciendo amigos y aprendiendo nuevas cosas cada día.